¿Veis eso que tenemos en la parte izquierda de la pantalla? Pues sí, es efectivamente una pelotita de huevo. Ahí creo que se pueden apreciar mejor. Como veis, hay varias hormigas cuidándolos. Han hecho ahí esa hendidura en el algodón, donde los cuidan, imagino que será una zona más húmeda. Así que fijaos, qué trabajo más laborioso y a la vez, qué bonito. ¡Buenas bicheros y bicheras! ¡Un día más! Un video de aquí el Mendel Erenda, el de siempre. Natural Ants. Como veis, ahí tenemos los huevitos que os he enseñado. Ahí por donde aparece la pinza. Esta colonia es una colonia de Laceous Mioves, muy parecidas a las Laceous Flavus. Diréis, bueno, los que sigáis el canal. Siempre digo que los que sigáis el canal. Porque sé que ahora hay muchos nuevos y me decís, es que tienen mucho contenido, es difícil acceder a él. Bueno, tranquilos, vamos a renovar tutoriales y vamos a ponernos un poquito al día. Y vamos a renovar conceptos. Conceptos un poquito para todos, para los más principiantes. También vamos a seguir dando caña al tema de hormigueros caseros, tema vivario, terrario, etc. Pero como no os quiero aburrir más, vamos a seguir con el tema que hoy nos atañe. Mucha gente pregunta es cuánto tiempo se necesita para que nuestra reina tenga la primera apuesta y salgan los primeros huevos. Bueno, creo que esto ya se respondió en una video respuesta, pero como hay mucha gente que seguís haciendo las mismas preguntas y dándole caña a lo mismo, voy a intentar contestarlo un poco ameno y viendo una grabación de nuestras pequeñas. Como veis, hay una mesor por ahí con una pelotita de huevos. Ahora mismo en la parte derecha, inferior. Inferior, derecha. Y otra por la parte izquierda. Deciros, pues eso que es depende. Ya dije en su día que depende. En este caso, los huevos, ya sabéis, son puestos por la reina cuando suben las temperaturas, al menos aquí en la península ibérica. Siempre hablo de la península ibérica. Tenemos aquí nuestra mesor barbarus. Esta es una colonia de 2019, creo. Y bueno, pues como veis, siguen en el tubo. Tienen un trocito ahí de tenebrio que tengo que sacar, que les puse ayer. Y ya tienen alguna larva. No sé si se puede llegar a apreciar en el video. Decir, pues lo que os vengo comentando. Que han empezado a poner huevos cuando han venido mejores temperaturas. En concreto, creo que empezaron a mediados de marzo. Y ya tienen bastantes huevetes. ¿Cuánto tardarán desarrollarse de ese huevo pasando polar por larva? Llegando a pupa. Y, por fin, alcanzando la etapa adulta y final. Pues bueno, depende. Yo le he hecho en torno al mes. Ojo, que nadie me malinterprete. Digo, en torno al mes, pero se puede alargar. Puede ser más corto el periodo. Depende de la especie. Como veis, ahora tenemos una formica, rufibarvis. Y fijaos qué pelota tienen de huevos. Estas son las que comentaba en el video del lunes. Que os decía, pues que habían pasado por muchos problemas. Y ahora, pues se había puesto las pilas la reina, pues como nosotros, para avanzar ante las... Pues eso, ante los problemas que te da la vida. Pues de igual, fijaos qué pelota que lleva. Y empezó a poner huevos un poquito más tarde. Diría, pues que empezó a poner huevos hace una semana o una semana y un par de días. De unos nueve, diez días. Como muchísimo. Y ahí lo tenéis. Entonces lo que os iba comentando. Luego, cada especie hace un desarrollo de esa larva. Unas pupan, otras no pupan. Otras hay veces que pupan y veces que no. Como el caso de la formica rufibarvis. Tengo bastantes vídeos en el canal donde podéis ver algunas pupas que han pupado, otras que no. O sea, no os tenéis que ir más lejos. Simplemente con buscar en el canal lo vais a encontrar. Deciros eso. Un mes, en torno al mes, mes y medio. Y los huevos, las larvas y las pupas, pues son parte fundamental de la colonia. Al igual que los individuos. Deciros, bueno, ¿qué va a salir de ese huevo enorme? De esa pupa enorme. De esa larva que tiene una forma rara. Es más grande de lo normal. Pues bien. Si tenemos una colonia muy numerosa, como es el caso, podemos tener alados. Podemos tener individuos que tengan mayor tamaño. Cuando se trata de una especie polimórfica. Y tener en cuenta algo. Cuando una especie ya tiene una cierta edad. Es normal que todos los años tengan algún alado. Y eclosionen y se preparen las alas. Como estáis viendo, esa de ahí que lo tiene recto. Cuando ya van viendo que se va acercando la fecha de su vuelo nucial. Ellas tienen como un reloj, para que nos entendamos, biológico. Un mecanismo que se pone en marcha. Y es el que las hace seguir adelante. También es así el tema de la reina. La reina decide qué va a ser cada huevo. Es decir, si va a ser una obrerita, como las que estáis viendo. Si va a ser un soldado o si va a ser un alado. En el caso de las polimórficas. Y va a decir ya lo que van a hacer y su función según pone ese huevo. O sea que es para que lo sepáis. Cada reina decide el destino de sus hijas antes de nacer. Antes de poner ese huevo. Siempre claro, con las necesidades de la colonia. Hay que tener en cuenta que esto que estáis viendo ahora mismo es un mismo organismo. Es un organismo en sí. No cada hormiga, que también. Pero lo que tenemos que tratar como un sistema, como un organismo, es el hormiguero en sí. Esta colonia, por ejemplo, que ha sido la estrella de un vídeo que hace poquito se ha subido al canal. Que estará pasando ahora mismo por la parte superior derecha. Pues también es capaz de poner huevos. La reina. Que sean de diferente forma. De diferente morfología. Sus futuras hijas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una camponotus cruentatus. Donde vamos a encontrar obreras también soldados. Y diferentes tamaños. ¿Qué pasa? Van a realizar, aunque parezca la misma función, siempre diferentes. También cuando llegue a tener un número de obreras un cierto tamaño. Bueno, pues pasará a poner huevos que en un futuro darán a alados. Tanto machos como hembras para que puedan realizar después los vuelos nuciales que tanto estamos esperando. Y que a ver si acaba este dichoso confinamiento y podemos salir a buscarlas. Aprovecho para mandaros ánimo y fuerza a todos. Sé que también estáis pasando por problemas ahí en México. Porque mucha gente me contactáis desde allá. Tengo también bastantes conocidos que crían hormigas. Y que también les mola el rollo de los distintos animales. Y están pasándolo mal. Igual que aquí en España. Así que os mando mucha fuerza también para toda Latinoamérica. Y un saludo especial a México, a Colombia, a Argentina y a Chile. Claro está, sin olvidarme, de España. A ver si acabamos también con este virus del demonio que nos está masacrando. Bueno, aprovecho, ya que estamos hablando del tema de los huevos, de las larvas y tal. En enseñaros esta colonia de Mesorstructor, que ya conocéis muchos de los resúmenes y tal. Y de su mudanza, que también está en el canal. Y observáis las pupas más negritas. En este caso, no hila ni como veis, es una hormiga totalmente formada. Lo único que le falta es lo de dentro, por así decirlo. Sus órganos desarrollarse del todo. Y así dar una hormiga como esta. Es perfectamente formada. Tenemos también huevos, como veis, hay larvas de diferente tamaño. A ver lo que sale de aquí. Y como veis, también tenemos pupas de diferente tamaño, como esta que es enorme. Fijaos, comparada con esta pequeñita. Lo que os hablaba de que ya cuando ella quiere, pone los huevos y ya sabe que va a salir. O esta que es más cabezuda, o esta más chiquitica. O un alado. Ella ya lo sabe. Depende de la necesidad de la colonia. Con esta imagen quiero aprovechar para deciros una cosa. No quiero ser pesado con el tema, ni mucho menos. Pero quiero deciros algo. Esta es una afición que hay que llevarla con mucha mesura, con mucha tranquilidad y mucha paciencia. Tiene tres puntos fundamentales. Y son. El primero, paciencia. El segundo, paciencia. Y el tercero, paciencia. Si no partimos de esos tres puntos principales, se acabó. Cualquier afición que tenga animales, se acabó. O sea, partiendo de ahí, no saldremos de ahí. Lo digo porque mucha gente que empieza ahora me comenta. Bueno, quiero una colonia de mesor, pero quiero que se haga enorme. Le tengo que dar mucha proteína, le tengo que dar no sé qué. Y no. O sea, cada hormiga necesita unas cosas. Las mesor, como hablamos en las fichas muchas veces de aquí del canal. Las mesor comen grano. De vez en cuando comen insectos porque necesitan proteína, obviamente. Si os digo que lo fundamental es la paciencia. Y partiendo de que tenemos colonias que son de nuestra zona, es decir, autóctonas. ¿Por qué vamos a necesitar una manta térmica? ¿Por qué vamos a necesitar unos ventiladores? Lo veo absurdo. A no ser que tengamos en casa 50 grados y en la calle normalmente haya 22. Pues entonces sí. Pero vamos, tiene que ser algo muy loco. Pero, perdonad que corte, fijaos esta hormiguita que está más clara. Esa que va por aquí, que está pegada a la seta ahora. Esa hormiguita es recién nacida. No sé si lo podéis apreciar, el color que tiene. Fijaos con la que está ahí charlando, con las antenas. Y tiene un color totalmente más clarito. Acaba de nacer. Es una de las pupas que sacamos el lunes en el vídeo. Como os comentaba, lo veo innecesario. Veo demasiadas ganas de correr. Demasiadas ganas de tener una colonia monstruosa. No sé si porque las veis en vídeos, porque las veis en chats. Porque ¿dónde lo veis? No sé. ¿De qué te vale tener una colonia monstruosa hoy y dentro de medio año cansarte de ella? Vamos poco a poco, ¿no? Vamos a empezar con una pequeña y vamos viendo según va creciendo. Ahora mismo te juntas con una colonia de estas mesor de, qué sé yo, 500 individuos. ¿Y qué? Si te cansas al medio año, ¿qué pasa? Que con 10 estamos igual, no te puedes cansar de ellas. Pero vas aclimatándote a la afición. Si de golpe te pillas una colonia de esa de tamaño, ¿qué pasa? Un hormiguero enorme, hasta que lo llenes, te frustras, no sé. Porque creo que hay que tener un poquito de mesura y un poquito de cabeza. Y ya sabéis que aquí estamos para lo que os haga falta. Podéis consultar, que no cobro nada por ello. Y me gusta que os suscribáis porque así aprendéis cositas. También aprendo yo. Y que vayáis dejando cosas en los comentarios que igualmente aprendo yo y aprenden los compañeros. Espero que os haya gustado la chapa. No os pido like ni nada hoy. Porque he sido muy pesado. Nada más. Esto ha sido Natural Ants.